¿Qué es Caja Honore? Caja Honore, dentro de su estrategia del servicio, inició un fuerte trabajo desde el año 2012, en la cual su pilar fundamental fue definir una política en la parte de servicio, como es la humanización, la calidad y la excelencia en el servicio. Política que nos ha llevado definitivamente a lograr a que nuestros afiliados puedan obtener muchísimos beneficios. El primero de estos es una cobertura del servicio a nivel nacional, lo que nos permite que puedan acercarse a los diferentes puntos que tenemos en la ciudad de Barranquilla, Cartagena, Cali, Bucaramanga, Medellín, Ibagué, Florencia y nuestra sede principal en Bogotá. Allí contarán con un grupo de profesionales dispuestos al servicio, los cuales hacen una asesoría permanente. De igual, se ampliaron todos los canales de servicio en el portal transaccional. Contamos con dos puntos móviles a nivel nacional, los que hacen cobertura brindando de manera presencial y de manera directa a nuestros afiliados este servicio. En estos puntos móviles contarán con la erradicación en línea de sus trámites, asesoría permanente, toda la información de sus cuentas individuales y extractos de una vez en una entrega directa en el punto. De igual manera, para nuestros afiliados se hizo una amplia cobertura de los canales de comunicación para el acceso a la información a través del portal transaccional. Nuestros afiliados pueden consultar sus trámites, pueden sacar sus certificados de estados de cuenta, hacer la acreditación en línea y, por supuesto, la actualización de la información. Todas estas políticas de estrategia nos han llevado a que definitivamente obtengamos, frente a la percepción de nuestros afiliados, un índice evaluado de 4.7 sobre 5. De igual manera, quiero manifestar que Cajonor ha implementado una serie de plataformas tecnológicas, los que nos permiten garantizar seguridad en los trámites y, lo más importante, en la estrategia del servicio lograr del 2012 a la fecha reducir de 60 días en sus trámites a 5 días hábiles para la erradicación y pago de los mismos.